Música Empezaron a llamarme en China Cha, que significa té, lo que toma. Me gustó, me traía recuerdos del Che Guevara y yo decía, bueno, si a él le llamaban Che, a mí me llaman Cha. Y empecé a pintar y a filmar todo con Cha. Ejerzo como arquitecto y vivo como artista. Es como si fuera cargando las baterías de un ordenador o de cualquier aparato que tú tienes de música. Y llega un momento en que estoy tan cargado de energía que tengo que empezar a pintar y voy haciendo todo lo que he experimentado durante ese día. Pues va saliendo en forma de cuadros, en forma de colores y de formas que transmiten a su vez emociones a las personas que lo ven. Yo siempre había dibujado bastante bien en la carrera y cuando era pequeño. Y mi mujer decidió enviar unos cuadros a París a una exposición de la Academia Europea. Me llamaron una tarde por teléfono y me dijeron que había ganado la medalla de plata internacional. Yo creía que aquello era una broma, no les hice ningún caso. Tenía que haber ido a una cena de gala que había donde entregaban la medalla y no fui. Nosotros nos reunimos un grupo de artistas europeos de cierto nivel internacional y quisimos formar un movimiento. Le llamamos el crudismo. Expresar mediante formas sencillas, colores básicos, muchas veces elementales, emociones sencillas que la gente fuera capaz de entender y de disfrutar. La Fundación es un vehículo de ayudar a los niños y a los jóvenes que están en una situación de marginalidad. Lo que le damos es una oportunidad de hacer cosas diferentes al entorno más o menos agresivo en el que ellos se están desenvolviendo diariamente. Ojalá les demos una puerta de esperanza, una ventana al futuro y un poco de luz en su vida.